... Ahí saca la puerta, se acomoda. En el área de losouls, la puerta, sí que se están haciendo el artículo. Te dejaron a tener una sola química, sin embargo, se deslizan. Y que, por eso, el aire se desplazó. Se desplazó los dos. Se desplaza, compran. Nuestra espelera que nos ayudó a hacer, del aire a la zona. Ahora sí queuits muy caro, que son los dejo que es increíble. ¡Gracias! 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 Vamos a ver como les va la seguridad vamos a tener una ruptura vamos a tener una ruptura va a entrar a la cruza y está haciendo un buce filmando organizador de la nave 4x4 ahí, muy bien esperalo va a ser bueno 1x4x4 1x4x4 1x4x5 un poco 3x4x5 3x4x5 1x4x5 1x4x6 Gracias por ver el video.